Tenemos nueva actualización 1.20, también conocida como la Trails and Tails Update Y como en todos los años te traigo un mapa exclusivo con todas las novedades de la 1.20 Para que lo entiendas a la perfección, con construcciones bonitas y explicaciones sencillas En esta ocasión lo hice algo diferente, ya que en vez de tener diferentes categorías Iremos avanzando progresivamente por medio de islas Me ha tomado muchísimas horas en hacer esto, así que si te está gustando por favor Deja tu maravilloso like y suscríbete a este canal Por último, antes de iniciar, debes saber que estoy trabajando en dos sorpresas Para la Marketplace de Minecraft Bedrock en honor a esta actualización Lo verás a finales de este mes Dicho todo eso, comenzaremos con la primera implementación Y eso son los camellos El equipo de Mojang presumía a los camellos desde un inicio Estos novedarios podrán aparecer solo en las aldeas del desierto Esto añade una nueva funcionalidad exclusiva a estas abandonadas aldeas Los camellos se generan 100% de las veces en estas aldeas Siempre y cuando esté vivo, claro El primer detalle importante sobre los camellos que lo diferencia de los demás mobs Es que es el primer mob que se puede sentar y parar con una animación muy moderna Sus orejitas también se estarán moviendo constantemente Y él lo hace solo Los camellos tienen muchísima vida Un total de 16 corazones Eso quiere decir que para poder matarlo necesitas unos buenos espalazos Es demasiado resistente Ahora para poder hacer que tu camello te siga Necesitarás cactus Si tienes cactus en tu mano, los camellos te empezarán a seguir Y además podrás aparearlos haciendo clic derecho De esta manera tendrán a un pequeño camellito Los cactus también servirán para poder curar a tu camello en caso de que reciba daño Pero ¿Cuál es la funcionalidad real de los camellos? Pues este es el primer mob que permite a dos jugadores montarse encima Para ello solo tendrás que hacer clic derecho con la silla de montar Y subirte, no hace falta domesticarlo El segundo jugador deberá hacer lo mismo A hacer clic derecho Y quedará atrás del camello Pero no podrá controlarlo El camello es un animal extremadamente alto Por lo que puede saltar Más de 1.5 bloques tan solo caminando Eso incluye muros, vallas e incluso un bloque con slab Pero montar dos jugadores y saltar 1.5 bloques No es su principal función Pues el camello es el primer mob de Minecraft en tener una habilidad de lanzamiento En la parte de abajo verás su barrita de lanzamiento Y si la cargamos al máximo podremos saltar más de 10 bloques Una distancia genial para poder saltar ríos y montañas Sin embargo considera que cada vez que saltes habrá un cooldown de unos 4 segundos Y también tienes que tener cuidado con presionar bien la barrita O no saltarás bien Mientras más cargada la barrita más saltará Otra cosa es que al inicio puede parecer que el camello es muy lento Sin embargo podemos acelerar su velocidad Esto se puede lograr tan solo presionando la tecla con la que corres Y podrás ir muchísimo más rápido Pero el camello no solo es un método de transporte También te puede ayudar como una buena estrategia en contra de los mobs El camello al ser tan alto los mobs no pueden atacarte Por lo que desde arriba les podrás pegar hasta matarlos Solo ten cuidado con mobs que puedan atacarte a distancia O arañas que pueden saltar A continuación veremos Los bloques de bambú Bloque que anunciaron durante la Minecraft Live del año pasado Lo primero que debes saber Es que para conseguir el bloque de bambú Tenemos que ir a una jungla con bambú A continuación talaremos los bambús tradicionales Y los colocaremos en la mesa de crafteo De esta manera Este bloque de bambú de color verde Es la primera etapa Y al igual como los troncos los puedes poner de manera horizontal O vertical Pero si a este bloque de bambú verde Le das click derecho con el hacha Conseguirás el bloque de bambú pelado Que es exactamente igual Pero de color amarillo Si el bloque de bambú pelado Lo pones directamente en la mesa de crafteo Obtendrás Los tablones de bambú La diferencia del tablón y del bloque Son dos cosas El bloque tiene la parte de arriba bambú Y el tablón está perfectamente Igual en todos sus lados Además el tablón te va a permitir Graftear todos estos bloques Losas, escaleras, trampillas, botones Placas de presión Carteles, vallas Como cualquier otra madera normal Pero el bambú tiene dos cosas interesantes Su versión de bote se llama balsa Y su diseño es totalmente diferente A los botes de otras maderas que estamos acostumbrados No hace nada especial Solo es más bonito Y el bote no es lo único especial También si colocas losas de bambú De esta manera en la mesa de crafteo Obtendrás el mosaico de bambú O también conocido como el bloque funable de mogul Con el mosaico también podemos hacer escaleras y losas Eso fue todo por el bambú A continuación iremos a por el sniffer El mob que ganó las votaciones del año 2022 El sniffer no es un mob que se puede encontrar naturalmente generado Está esforzado a criarlo con un huevo Y ese huevo se puede encontrar en las ruinas oceánicas cálidas Es decir, las que están llenas de arena Cerca de corales Y de biomas calientes como el desierto o las mesetas Sabrás identificarlo por la arenisca En dichas ruinas oceánicas encontrarás la arena sospechosa La puedes identificar porque tiene más grietas que la arena Hablaremos más detalles de la arena sospechosa más adelante Pero ahora necesitamos una brocha de arqueología También llamado pincel El pincel se puede craftear con un palito, un lingote de cobre y una pluma Al hacer clic derecho en arena sospechosa en una ruina oceánica te puede llegar a tocar un huevo de sniffer Pero la probabilidad será bastante baja Para ser específicos un 6.7% Una vez conseguido el huevo de sniffer hay que criarlo Y existen dos maneras para hacerlo Colocarlo en cualquier bloque que se te plazca o colocarlo en musgo Si lo pones en cualquier bloque tardará más de 20 minutos en eclosionar Pero si lo pones en musgo tardará solo 10 minutos Mientras avancen los minutos el huevo se irá agrietando Hasta finalmente romperse Y salga un sniffer chiquito Pero hay propiedades que debes conocer del huevo del sniffer Por ejemplo en caso de alejarte Más de 128 bloques del huevo El huevo no seguirá creciendo Tienes que estar cerca También los pistones son capaces de mover a un huevo de sniffer Y jamás se va a romper Además la diferencia del huevo de dragón El huevo del sniffer no tiene gravedad como los otros bloques Se queda flotando A continuación veremos Toda la información acerca del sniffer ya ha crecido Y lo primero que debes saber es que tiene más de 7 corazones Eso equivale a solo 2 críticos de espada de diamante Pero para que sirve un sniffer Si es grande pero con poca vida Ahora te preguntarás cual es la función principal del sniffer Además de ser un bonito mob Pues el sniffer sirve para que cada 8 minutos Polfatee el suelo Y saque 2 semillas exclusivas de la prehistoria de Minecraft Es importante saber que el sniffer solo va a rascar las semillas Cuando están bloques naturales como el césped o la tierra Porque si está en materiales sólidos que no son naturales Como por ejemplo diamante, cuarzo, madera o piedra El sniffer no te va a dar nada Por cierto podrás saber cuando el sniffer te dé una semilla En el momento que se acueste y empieza a crear esta animación de rascada Es super tierno Las dos semillas que te pueden tocar son las semillas de plantorchas O las de la pitcher plant Comenzaremos con la plantorcha Se cultiva de la manera más tradicional Poniendo tierra mojada, agua y haciendo clic derecho sobre la tierra La planta tiene diferentes texturas mientras va creciendo más Una vez que esté totalmente crecida Obtendrás la plantorcha Justo al momento de romperla Este bloque no tiene ninguna función Más que ser decorativo y poder colocarlas en macetas Aunque si ponemos a la plantorcha En una mesa de crafteo obtendrás tinte naranja Otra cosa curiosa es que podemos hacer una sopa sospechosa con la plantorcha El efecto que te dará es visión nocturna Por último las abejas son atraídas a las plantorchas Y podrán polinizarlas Ahora vamos con la pitcher plant Esa cosa café es su semilla De igual manera se planta de la manera tradicional con tierra mojada y agua Lo interesante es que esta planta tiene un tubérculo Que va creciendo poco a poco Tiendo esta textura demasiado única Una vez que la pitcher plant esté totalmente crecida y de color azul Las puede romper para conseguir una flor decorativa Que es esta de aquí Sin embargo no cabe en una maceta Si la ponemos en la mesa de crafteo nos dará tinte cian Y si intentamos hacer la sopa sospechosa no podremos No tiene sopa Las abejas no se sienten atraídas por esta flor Pero aunque la abeja no se sienta atraída por esta planta Los aldeanos sí Y pueden cultivarlas por su propia cuenta Rompiéndolas y replantándolas Y para terminar con el sniffer Tienes que saber cómo reproducirlos Y eso es utilizando las semillas de la plantorcha Simplemente haciendo clic derecho como en cualquier otro animal Pero eso sí No va a salir un hijo Pues los sniffers van a dropear su propio huevo Para poder volver a criarlo Ahora veremos Varios de los nuevos bloques de esta actualización 1.20 Y empezaremos con la cabeza de Piglin Es prácticamente igual a las demás cabezas que ya conocíamos Pero si la activamos con redstone Va a mover las orejitas Lo mismo va a suceder si nos la ponemos en nuestro jugador Para conseguir esta cabeza de Piglin en survival Un Creeper eléctrico deberá de explotar a un Piglin Es una tarea bastante complicada A continuación veremos Una nueva mecánica en los bloques musicales Ahora cuando ponemos una cabeza de un mob Arriba del bloque musical Emitirá el sonido de dicho mob Y funciona con zombies, esqueletos, Creepers, Piglins Y hasta el dragón Eso sí, el de Steve no ejecuta ningún sonido Pero sí puedes modificarlo en el código del juego Por medio de un datapack Y poner el sonido que tú quieras Tenemos un nuevo bloque llamado estantería Y sirve principalmente para almacenar todo tipo de libros Se craftea con madera, losas y madera Una vez que lo tengas Puedes utilizarlo como un piso bastante único O también como la estantería para guardar tus libros Podemos guardar desde libros normales Libros encantados Libros escritos O incluso el libro Knowledge de Minecraft Education Edition Tan solo tendremos que hacer clic derecho Y eso es todo Tiene 6 espacios Y haciendo clic derecho manualmente en cada hueco Puedes ir colocándolos O también los puedes quitar haciendo clic derecho en cada libro Una interesante funcionalidad es para mantener ordenados tus encantamientos Puedes tener encantamientos de protección Otros de eficiencia, de reparación Lo que tú quieras Si rompes con la mano una estantería Todos los libros saldrán volando Y desgraciadamente si utilizas una herramienta con toque de seda No va a servir Por si te lo preguntas No, no sube el nivel de los encantamientos Sin embargo, otra de sus funcionalidades es hacer puertas secretas Eso es gracias a que lo podemos detectar con Redstone Pon atención como tenemos un comparador La señal de Redstone que emita Dependerá de cuál es el último libro que se ha colocado Por ejemplo, si ponemos un libro en el 1 Entonces va a emitir poca señal Pero si yo pongo por ejemplo en el 2 Irá aumentando Si yo pongo 3, 4, 5, 6 Sin embargo, imagina que ahora quito el número 2 Regresa al 2 Y si yo quito ahora el último Entonces detecta el último Siempre va a detectar al último libro Que le des clic Si tiene una tolva por debajo Entonces va a chupar todos los libros Pero si tiene una tolva por arriba Entonces va a almacenar los libros Ordenadamente del 1 al 6 También es capaz de añadir libros con un soltador Tan solo emitiendo señal Y teniendo los libros adentro Tenemos gigantes mejoras en los carteles Lo habíamos esperado durante años Pues a partir de ahora podemos editar los carteles Cuantas veces queramos tan solo haciendo clic Podemos editar y cerrar Editar y cerrar Incluso por primera vez Podremos escribir por detrás de los carteles Esto será posible tan solo haciendo clic derecho Que locura Tenemos dos caras Pero que pasa si no quieres que nadie edite tu cartel Pues ahora podemos colocar panal de abeja Y hacer clic derecho en el cartel Para que no se mueva más Una vez que tenga panal de abeja Ya no se podrá editar Por último en esta sección Veremos un nuevo bloque Los carteles colgantes Son estos de aquí Y su crafteo es bien inteligente Pues le da utilidad a dos bloques Que estaban desaprovechados en Minecraft Ocuparás poner 6 troncos de corteza Y además 2 cadenas arriba Por fin hay utilidad a las cadenas Pues tener carteles colgantes En todas las maderas posibles del juego Siempre utilizando la madera sin corteza Algo super cool de estos carteles Es que tienen muchísimas rotaciones En total más de 15 Esto se logra tan solo colocando Arriba de una valla, cadena o un muro Shift y clic Y vas rotando Un poquito más rotado Luego un poquito más rotado Etcétera Hasta conseguir las 15 rotaciones Pero el cartel colgante No solo va a aparecer Con las cadenas así cruzadas Si no haces shift Entonces podrás hacer Que quede Con las cadenitas En los laterales Y no solo eso Si no lo pones en un techo Y lo pones en una pared Entonces va a salir Con una especie de maderita Que lo estará sosteniendo Dime aquí abajo en los comentarios Cual de las 3 posiciones Te gusta más Toca pintar de color rosa A esta review Pues tenemos un nuevo bioma La Cherry Blossom O en español Significa Bioma de cerezos Por fin Después de tantísimos años Tenemos árboles rosas Lo primero que debes saber Es como es la generación De este bioma En el mundo de Minecraft Este nuevo bioma Se genera Entre La capa más baja del mundo Y La capa más alta de la nieve Por lo tanto Está en medio De las montañas Tiene el mismo porcentaje De aparecer Que las Meadow Este es un excelente ejemplo No está Ni en las capas más bajas Ni en las capas más altas Sino que En medio de las montañas El bioma de cerezos Tiene su propia tonalidad De césped Siendo entre verde Y amarillento El color del agua También cambia Aquí se puede apreciar Perfectamente En este bioma Se pueden generar Ovejas Cerdos Conejito Y abejas De hecho suelen haber Muchas abejas Porque los árboles Se pueden generar Con panales Seguramente te estarás preguntando Si existen aldeas de cerezos Y la respuesta es que no No vas a encontrar aldeas ahí Pero lo que si vas a encontrar Es bastantes esmeraldas Pues al ser un bioma montañoso Se genera con esmeraldas Por debajo Ahora si miraste bien el bioma Te habrás dado cuenta Que todo el césped Está lleno de una nueva flor Y estos son Los pétalos de rosas Los pétalos Tienen cuatro estaciones La primera La segunda La tercera Y por último La cuarta Si Se pueden agrupar Haciendo clic derecho Pero con que herramienta Se obtiene Pues con la mano Solo tienes que romperla Pero algo curioso Es que por ejemplo Si hay dos pétalos de rosas Es decir La estación 2 Te va a dar Dos ítems Pero si hay tres Entonces te dará Tres ítems Y así sucesivamente Hasta llegar Al cuarto estado Los pétalos Se pueden duplicar Usando polvo de hueso Landamos uno Obtenemos polvo de hueso Y le damos clic Podrás ver como lo puede hacer crecer Y a partir del cuarto estado Lo empieza a duplicar Este bloque No solo es bonito Sino que también Es uno de los pocos bloques Los cuales nos permiten hacer Curvas en Minecraft Si los colocas adecuadamente Puedes lograr este efecto Y esto se logra A que tiene rotaciones Su rotación dependerá Hacia que dirección Estás mirando Como puedes ver Ahora mismo En pantalla Ahora veamos lo interesante La madera de los cerezos Comenzó lo interesante Pues veremos la madera de los cerezos La primera madera de color rosa De todo Minecraft Y primero Tenemos que entender Cómo funcionan Los árboles de cerezos Como cualquier otro árbol La herramienta principal Es el hacha Y ahora verás Cómo es la generación De los árboles de cerezos Es muy único A diferencia de cualquier otro bioma Pueden aparecer pequeños También pueden aparecer Más altos E incluso Más gordos Hasta con los troncos Más salidos Dependerá De tu suerte Mira este Es muy bonito Talamos la madera de los cerezos Y a continuación Regresamos Al spawn Pumba Ahora te enseñaré Qué se puede hacer con esta madera Pero antes veamos Las hojas Las hojas son capaces De generar estas partículas hermosas Que parecen pétalos cayendo Se puede obtener Con toque de seda O también con hojas Pero si las rompes Con la mano O dejas que se sequen Entonces será capaz De darte palitos Y también El sapling De los cerezos Que es este de aquí El blote de cerezo Es muy bonito Y como los demás blotes También se puede poner En un macetero Y se ve genial Ahora sí Regresamos con la madera Y veamos todo lo que se puede hacer Como en cualquier otra madera Haciendo click En la mesa de crafteo Y colocando los troncos Conseguirías los tablones Los cuales te permitirán hacer El tablón normal Las escaleras Las losas Las vallas La valla de puerta La puerta La trampilla Placa de presión Botón Los dos carteles Y hasta barquitos También incluye Los troncos sin corteza Eso fue todo De la Cherry Blossom Ahora veremos La tan esperada Arqueología Que se anunció Hace muchos años atrás Y que por fin Ha llegado La herramienta básica De la arqueología Es el pincel o la brocha Que se craftea así Y nos sirve Para limpiar La arena sospechosa O la grava sospechosa Te darás cuenta Con las grietas Los bloques sospechosos Se generan en sitios De arqueología Que veremos en un momento Pero primero debes saber Que la arena Y la grava sospechosa Sirve para obtener Materiales preciosos Antiguos como esmeraldas Y diamantes O también fragmentos De jarrones Para poder hacer Un nuevo bloque Que veremos también En un momento Parece sencillo Limpiar estos bloques Pero es más difícil De lo que parece Si no tienes cuidado Cavando Entonces La arena sospechosa Y la grava sospechosa Se romperán Perdiendo su interior Una vez sabido Lo frágil que son Vamos a ver Los fragmentos Los fragmentos De jarrones Nos sirven para crear Si señor Jarrones Y hay más de 20 Diseños diferentes O 21 Si incluimos El jarrón Sin diseño El jarrón Sin diseño Se hace tan solo Colocando 4 ladrillos En la mesa de grafteo Y listo Tienes aquí tu jarrón Que también se puede apilar Con otros Y que queda Super guapo Pero si le quieres Poner diseños Con los fragmentos Tendrás que colocarlos En la mesa de grafteo Tal que así Exactamente igual Pero lo interesante Es que podemos hacer Combinaciones diferentes Por ejemplo Si yo pongo El del creeper Y el de este corazón Además de este lobito Y este pico Los puedo poner En la mesa de grafteo Y entonces va a salir Con los laterales De cada uno de los diseños Que le puse Es super customizable Pero ¿Dónde se consiguen Estos fragmentos De jarrones? Bueno No se pueden craftear Tienes que encontrarlo En las zonas arqueológicas La primera es En las ruinas frías Las puedes identificar Porque es un bioma acuático Lleno de grava Y también las ruinas Son de ladrillos Si escarbas Dicha grava sospechosa Que se genera En estas ruinas Podrás encontrar Todo este loot No es impresionante Pero lo interesante Son los fragmentos De jarrones Que tienen 6.7% De probabilidad De aparecer El que puedes encontrar Aquí es El espada El mapa El guardien Y el cofre El siguiente sitio arqueológico Está en las ruinas cálidas Las que están hechos De arenisca Y en el bioma De arena En esta arena sospechosa Te puedes encontrar Todo este loot Incluyendo el huevo Del sniffer Y los fragmentos Que están aquí Son los de La caña El refugio Y el sniffer Ahora nos dirigimos Al desierto Primero a los pozos Del desierto La arena sospechosa Se va a encontrar Justo en el interior De los pozos Y te puedes encontrar Con todo este loot Palitos Ladrillos Sopas sospechosas Esmeraldas Y un 25% De probabilidad De los jarrones Con las manos arriba Y el de la poción Llegamos a la cereza Del pastel Las pirámides Los fragmentos De arqueología Se pueden encontrar En la parte De la izquierda O derecha De las pirámides Ya que tenemos Una nueva sala Te darás cuenta De esta sala Cuando veas Arena en el suelo Tan solo tienes que ir Escarbando con mucho cuidado E ir quitando La arena sospechosa Los ítems Que podemos obtener En esta arena sospechosa Son TNT Esmeralda Pólvora Incluso diamante Y cuatro fragmentos De arqueología Que son El del arco El del pico La gema Y la calavera Pero como se verá Esta sala secreta Sin arena Pues para ello Vamos a quitarla Con comandos Y chequense Esto de aquí Parece que la antigua Civilización Bajaba por estas escaleras Y guardaba todos sus tesoros En esta nueva sala secreta Donde puedes encontrar Muchísimos fragmentos De arqueología Pero la arqueología No puede estar terminada Sin una nueva estructura Que son Las Trail Ruins Una especie de Villa en ruinas Nueva de la 1.20 Estas Trail Ruins Están hechas Principalmente De terracota De colores Azulejos Lodo Entre otros bloques Super extraños Así es como se verían Estas ruinas reconstruidas Pero la realidad Es que están Totalmente destruidas Bajo el suelo Y se pueden encontrar Específicamente En 5 biomas Diferentes El primer bioma Es la taiga Y así se va a ver Luego tenemos La taiga nevada A continuación Los sabedores altos Y por último Las junglas Veamos un ejemplo En vivo y en directo Para ir a una Trail Ruins Necesitamos una pala Y por supuesto Un pincel de arqueología Llegamos Y pumba Así es como lo veríamos Un montón de caca En la superficie Nuestra labor Nuestra labor como arqueólogo Sería poco a poco Ir descubriendo Toda esta grava Con mucho cuidado De no romper Obviamente Las gravas sospechosas Porque nos pueden dar Ítems Curiositos Hasta que destapemos Todo el secreto Que hay debajo La cosa es Que hay un montón De grava Y tierra abajo Que no se ve Así que con bloques De comandos Veamos como es Quitar toda esa tierra Y así es como quedaría Normalmente Las tres ruins Están situadas Con una torre central Luego Casitas al lado Un pasillo grande Y más y más construcciones En los lados A continuación verás Una trail ruin Generada en el océano Para que puedas apreciar Un poco Su generación natural De Minecraft Si te interesa ver Cada una de las estructuras Posibles Sin nada de tierra Entonces puedes ir a ver Este video de aquí Donde muestro Todas las posibles generaciones En caso de tener la paciencia De descubrir Toda la grava sospechosa Entonces Obtendrías Todo el siguiente loot Que veremos Ahora mismo Quizás te parezca Decepcionante Pues no hay ni siquiera Un diamante Pero lo interesante Está en las partes De abajo Primero tenemos Dos fragmentos De fuego Creeper Lobo Corazón Corazón roto Amistad Y por último Paja No en serio Dice paja Y no solo todos Estos chulísimos fragmentos Para decorar tus casas Y tus bases survival También hay un nuevo Disco musical De hecho disco Se llama Reliquia Y está compuesto Por Aaron Cheroff Tiene 8.3% De probabilidad De aparecer Y se escucha Así Escúchalo por tu propia cuenta Pero este nuevo disco Guapísimo No es lo único También hay cuatro diseños De armadura Exclusivos Llamados Busca caminos Elevación Y también Anfitrión Pero que son Estos diseños De armadura Pues para ello Iremos a las Armor Trims El nuevo sistema De customización Y personalización De armaduras De minecraft Cuando lo veas Lo vas a entender Mejor Pero antes Pero antes de ir Con esos diseños De armadura Hay que entender Que las herramientas Y armaduras De nederite Cambiaron por completo Pues ahora Para tener Armaduras Y herramientas De nederite Necesitas encontrar Una mejora De nederite Que es esta Haremos una simulación Agarramos Nederite Agarramos La mejora De nederite Y una pieza De armadura O herramienta Que queramos Como por ejemplo La pechera Nos vamos A la mesa De herrería Colocamos La mejora Después La armadura De diamante O herramienta Y por último La nederite Cada vez que quieras Craftear una pieza De nederite Te va a consumir Una mejora De nederite Pero donde se puede Encontrar Las mejoras De nederite Bueno Pues en el neder Específicamente En las bastiones Debes saber Que siempre Que haya Un tesoro Por ejemplo Los que están Custodiados Por magmas Y que están Rodeados de oro Te va a dar Un 100% De mejora Siempre habrá Una mejora De nederite Sin embargo Si nos vamos A unos cofres Menos valiosos Como estos De aquí Entonces habrá Una probabilidad Del 10% En que aparezca Una mejora De nederite En los cofres Genéricos Cofres de puentes Y cofres De hoglins Aquí no me ha tocado Ninguna mejora Pero me está diciendo Que necesitamos Estas mejoras Cada vez que queramos Una pieza De nederite Tendríamos que ir A decenas De bastiones Pero no Es más fácil Tranquilo Una vez que encuentres Una Puedes duplicarlo Mediante un crafteo Que utiliza Diamante Esto hace que el diamante Ahora sea más valioso Necesitarás poner los diamantes En forma de U A continuación En el centro El material de cual Está hecho La mejora Que es nederrack Y por último La mejora Y te dará Dos Ahora si Vamos con los diseños De armadura Para crear Para crear estas nuevas Armaduras De colores Necesitarás Primero Tener un molde De herrería Ahora explicaremos Que es Luego La pieza de armadura Que quieras personalizar Y por último El color Que será representado Con un mineral Todo esto Lo pondremos En una mesa De herrería Tal que así Y mira eso Hemos diseñado Una pieza de armadura Super genial Pero iremos Por partes Primero debes saber Que todas las armaduras Del juego Se pueden customizar Desde el cuero La cota de mallas Hierro Oro Diamante Penederite E incluso La tortuga Hasta cuero Teñido Una vez sabido esto Vamos a ver Todos los colores Existentes Que son estos de aquí Cada mineral Representará el color Que quieras En tu diseño Esto añade Una gran funcionalidad Extra A todos los minerales Pero ahora vamos Con lo interesante Los diseños De los moldes De herrería Existen un montonazo Más de 12 Cada diseño Tiene una mayor O menor probabilidad De aparecer Así que vamos a ir Desde la mayor Probabilidad De que se genere Hasta la menor Probabilidad Empezamos con El diseño De ojos Que es este de aquí Tiene un ojo En medio Y seguramente Te estarás Ya imaginando Donde se encuentra Así es En las strongholds Se va a generar 100% de las veces En las librerías Así que si te encuentras Con una Sabrás que siempre Habrá un diseño De ojos A continuación Veremos El diseño De vex Se parece muchísimo A los evokers Y si se genera En las mansiones Tiene un 50% De probabilidad De encontrarse En este tipo De cofres Aquí lo podemos ver Solo para que veas Donde es Voy a salir De aquí Para que lo puedas Notar El siguiente Es este Muy sutil Y se encuentra En las junglas El diseño Se llama salvaje Tiene un 33.3% De probabilidad De aparecer En los cofres De los templos De la jungla Y siempre aparecerán Con más de dos Bajamos la probabilidad Al diseño De marea Este es muy especial Ya que parece Prismarina Para poder obtenerlo Es necesario matar A un guardián Anciano Va a tener Solo 20% De probabilidad De que te suelte Uno de estos Diseños Así que es una tarea Bastante complicada Vamos bajando Y ahora tenemos Este diseño de aquí Llamado Sentinela Que se encuentra En las torres De saqueadores Tiene solo Un 25% De probabilidad De aparecer Y siempre aparecerá Con dos Ok El diseño Costera Está super bonito Con esas líneas Como curvas Se encuentra En los barcos Hundidos Y tiene Un 16.7% De probabilidad Y siempre te va a aparecer Con dos diseños El siguiente Es el diseño De dunas Tiene una especie De pechera En medio Y se encuentra Justo en la zona De tesoros De las pirámides Tiene un 14.3% De probabilidad Y siempre aparecerá Con dos diseños Nos vamos acercando Al final Y ahora tenemos Este de aquí Que tiene unas líneas Bien curiosas Parece Robocop Este es El hocico Tiene 8.3% De probabilidad De aparecer En las bastiones Y solo aparecerá Con un diseño Este de aquí Parece una cebra Se llama costillas Y se encuentra En las fortalezas Del nether Con solo 6.7% De probabilidad De aparecer Quedan solo tres Y a continuación Tenemos el agujas Es este de aquí También bastante sutil Se encuentra En las ciudades Del end Y solo tiene También un 6.7% De probabilidad De aparecer El penúltimo Se llama Warden Y si Tiene el dibujo De un warden Porque se encuentra En las ciudades Antiguas Tiene un 5% De probabilidad De aparecer Y por último Esta este de aquí Llamado silencio Que el diseño Cubre la mayor Parte de la armadura Así que Es una de las Más impresionantes Tiene solo 1.2% De probabilidad De aparecer En ciudades Antiguas Es un Dolor de cabeza Lo bueno Es que una vez Que consigas Todas estas armaduras Podrás duplicar Los diseños También El grafteo Es idéntico Al de la mejora Del netherite Solo que va a cambiar El material Para estos de aquí Tenemos que poner Cobblestone Para estos de acá Solo Roca musgosa Los de las ciudades Antiguas Ocupan Deep Slate El de la bastión Ocupa Piedra Negra El de las dunas Ocupa Arenisca El de la stronghold Ocupa Piedra de Lend El de la fortaleza Del nether Netherrack El de la guardián Anciano Prismarina El de la ciudad Del end Obviamente Purpur block Y por último El de las trails ruins Ocupa terracota Tenemos nuevas funciones Con los sensores Y también un nuevo bloque Llamado Sensor catalizador Empezaremos hablando Sobre la nueva funcionalidad De los sensores Con bloques de amatista Mira lo que sucede Si yo hago una vibración En estos sensores No puede llegar Hasta el último sensor Pero si ponemos Bloques de amatista Ahora Se va a resonar Y va a llegar Presta atención Hago ruido Y Llega al final Ahora cuando el bloque De amatista Este cerca De los sensores Servirá como una especie De repetidor De señal Probablemente recuerdes Que cada vibración Es diferente Por ejemplo Si como Es una vibración Diferente Si yo disparo También va a emitir Una señal diferente Bueno Pues el bloque De amatista Va a emitir La misma señal Que tú estás Mandando Esto para largas distancias Va a ser genial Pero ahora veremos El nuevo Skulk Calibrado Es un sensor Pero que tiene Amatista Incrustada Se craftea con un sensor Y tres fragmentos De amatista Y este va a servir Para filtrar Nuestras vibraciones Presta atención Estoy comiendo Al lado del sensor Y no me está detectando Puedo lanzar Arcos Y tampoco Lo está detectando Esto es debido A que el sensor Calibrado Está conectado A un lectern Que le indica Que solo la vibración Dos Es capaz De detectar Y la vibración Dos Es el jugador Moviéndose Con las piernas De esta manera Aunque yo haga ruido Solo va a detectar Las que yo quiera Por cierto También han cambiado La tabla de vibraciones Tienes en pantalla Toda la lista Y finalizaremos Con este review Con cambios variados Pero que son Bastante importantes En primer lugar Tenemos unos nuevos Textos splash Que son estos Esta arena Es sus Recuerda cepillarte Los dientes Tiene estantes de trabajo Sniff Sniff Coloque el letrero Colgante aquí Yoli Es genial A continuación Tenemos una nueva función En las camas Lanas Y alfombras Pues por primera vez Se pueden colorear En la mesa de grafteo Antiguamente Para cambiar el color De una cama Lana O alfombra Tenías que Craftear una nueva Ahora con tan solo Colocarla en la mesa De grafteo Con un tinta alado Lo podrás colorear Cuantas veces Tú quieras Esto ahorra Muchísimo El trabajo Pero alguna vez Te has roto Los oídos Con este chillador Bueno Pues a partir de ahora Si tú le colocas Agua encima El chillador Dejará de hacer sonido Pero ejecutará Las vibraciones Y las partículas También han modificado El color De la textura Del efecto De Wither Así que nos vamos A atacar Y puedes ver Que el efecto Ahora es más cafecito Y se puede ver Mucho mejor También modificaron La textura De la poción De caída lenta Para que sea Diferente A la invisibilidad Aunque No es demasiado Notorio Por fin Por fin ahora Después de 8 años El portal Del nether Funciona Mucho mejor Antiguamente Cuando entrabas Al portal Del nether Y atravesabas Hasta la dimensión Del nether El portal Seguía girando Y girando Mariándote Ahora puedes ver Que se detiene Correctamente Modificaron El loot De todas Las semillas De minecraft Déjame te lo explico Ahora cada vez Que tú generes Una semilla Aleatoria No solo Se va a guardar Los cofres Estructuras Y generación Sino que también El loot De entidades Y bloques Por ejemplo Si ahora mismo Tradeo con un piglin Y este me da Obsidiana Y ahora mato A un blaze Y veamos Si me va a dar Varita No No me dio Varita Lo mismo va a suceder Si yo copio La semilla Y volvemos A generar el mundo La ponemos Entramos Agarramos los piglins Y también los blazes Y tradeamos Lo que me va a dar Es obsidiana Porque como digo Está registrado Por la semilla Vamos a matar al blaze Y no me va a dar Varita Porque ya está Establecido En la semilla De esta manera Con tan solo saber La semilla De los speedrunners Podremos saber Si están haciendo trampa Porque podremos Recrear toda su partida Ahora la mesa De encantamientos No es afectada Cuando hay bloques Naturales alrededor Como agua O nieve Podrás ver que puedo Encantar Y no me baja El nivel Era un bug Que sucedía hace mucho tiempo Modificaron el brillo De los encantamientos De todo el juego Puedes observar Como la armadura Está encantada Y casi no se ve Pues según Mojan Esto es para que No lastime tanto De todas maneras Tienes en opciones Accesibilidad Dos opciones La velocidad De los encantamientos Y la intensidad Si yo lo bajo A cero todo Verás que No se ve Nada encantado Pero si lo subimos Al máximo Entonces verás Que ya se ve Encantado Ahora los striders Los caballos Y los cerdos Son afectados Por las pociones De caída lenta Y salto Por fin los caballos Van a saltar más Y van a caer lento Cuando les ponemos Estas pociones Y no solo eso Ahora los slimes Y los magmas Son afectados Por el efecto De salto Mira como están saltando ¡Wabale! Tenemos cambios importantes En Minecraft Bedrock Las más importantes Es que ahora Los barcos Los barriles Y las telarañas Tienen diferente crafteo Para que sea paridad Con Java Ya no necesitas Hacer una pala Para hacer un barco En Minecraft Bedrock Tampoco Los barriles Ya no se hacen Con solo slabs Ahora ocupas También madera Y por último Las telarañas Ya no te dan hilos Si las pones directamente En la mesa de crafteo Igual como en Java También por fin En Minecraft Bedrock Podrás agacharte Como en Java Edition Utilizando una trampilla Tardaron 8 años En añadirlo Además los escudos Personalizados Con las banderas Han llegado a Minecraft Bedrock Pones escudo bandera Y eso será todo Añadieron 8 nuevos logros Obtener un huevo de sniffer Alimentar a un sniffer chiquito Con semillas Plantar una semilla de sniffer Craftear cualquier pieza De armadura Con un diseño Usar todos estos diseños De armadura Que estás viendo en pantalla Y justo me falta El último Listo Desenterrar un objeto De un bloque sospechoso Hacer una vasija Con 4 fragmentos Diferentes Y detectar una estantería Con un comparador Debes saber que esta actualización Mejora muchísimo El rendimiento Y mejora casi 300 bugs Un bug muy conocido Era poder esquivar El efecto de varios bloques De lentitud Saltando en esquina Pero esto Ya no se va a poder Y por último Debes saber Que tenemos un nuevo Menú de inicio De fondo se ven Los biomas de cerezos También el logo De Minecraft Java Edition Está actualizado Ahora se ve Mucho más moderno Y pulido Que el antiguo Esto quiere decir Que también actualizaron El logo de Mincerath El easter egg Más raro del juego He puesto muchísimo cariño Y trabajo a esta review Si te ha gustado Por favor Deja tu maravilloso like Es gratis Y yo me desvelo Hora solo Para que tú Tengas toda la información Cualquier cosa Que se me haya dejado Lo dejaré aquí abajo En los comentarios Y dime Que te ha parecido Esta versión Feliz día de actualización Para todos Haz clic a la derecha Y a la izquierda Para ver videos Sugeridos De mi canal De mi canal